Se oye el célico arpegio de un orgullo materno, cuyas mágicas notas son tan dulces y suaves, que parecen murmullos de aguas claras, tranquilas, que entre hierbas y flores van cruzando en el prado. A través de una blanca y asedada cortina, puede verse a una madre columpiando una cuna, en la cual llora inquieto un seráfico niño de rosadas mejillas y ojos grandes y azules. Claramente se nota la discorde armonía que resulta al juntarse los arrullos y el llanto. Pero sigue la madre su cántica sublime, con un ritmo tan tierno que penetra hasta el alma. Calla el suave murmullo, duerme quieto el infante, Cual si viendo estuviese las celestes mansiones, donde hosanas entonan mil criaturas aladas. Mas la que antes cantaba, yace triste y de enojos entre mares de lágrimas. ¿Por qué un cambio tan brusco? ¿Por qué un cambio tan grande? Es que tiene aquel niño una heroica madre, que lo cuida y consuela, que lo arrulla y le canta. Mas la madre no tiene, quien le diga al oído, ni una frase amorosa, ni una dulce palabra. En profundo silencio, pasan varios instantes, la faz tierna del niño con amor contemplando. Mas después su mirada, al azul dirigiendo, como en busca de auxilio, a la altura levanta. Señor, en tus manos encomiendo a este niño, sé con él, Padre mío. No lo dejes, Dios Santo, pues mi pecho presiente, que un horrible futuro se interpone en su senda, y el pensarlo me espanta. En su marcha incansable pasó rápido el tiempo, agonías y penas arrastrando a su paso, y de un hecho pasado, nadie guarda el recuerdo, cuando en quejas y lágrimas se trocaron los campos. No se ve ya una cuna, ni se mira un infante, mas los gruesos barrotes de una cárcel manzana, no se escucha el arpegio de sin par y melodía, sino el eco espantoso de un lenguaje infamante. Semi envuelto en arapos, puede verse a un hombre iracundo, maloliente y borracho, respirando rencores, pues las manos crispadas con violencia sacude, como hiriendo fantasmas. ¿Quién hubiera creído que el serapico niño, que en la cuna dormía por la madre arrullado, fuera el monstruo más tarde, que tomando el acero y con saña de un hombre la existencia arrancase? Un gemir se oye triste, quejumbroso y profundo, un gemir que conmueve las entrañas más duras, a través de las sombras lentamente se mira a la puerta a acercarse, temblorosa a una anciana. Frente a aquellos barrotes se detiene en su pena, con el llanto en los labios, con la angustia en el alma, y sus ojos azules, por el tiempo cegados, como en busca de auxilios, a la altura levanta. Sé con él, Padre mío, no lo dejes Dios Santo, que ha llegado el futuro, que temblando miraba. Su voz, tenue y cascada, se perdió en el vacío, mas la brisa en sus alas la introdujo en la cárcel, y aquel monstruo al oírla, conocióla al instante, pues oyó antes mil veces esa ardiente plegaria. Y cayendo de ignoro, exclamó con el ala, Oye, oh Dios poderoso, la oración de mi madre, que por mí tantas veces hacia ti ha levantado. Mi pecado perdone, borra, oh Dios mis maldades, con la sangre que Cristo derramó en el Calvario, por salvar del infierno, a este ser miserable. ¿Por qué un cambio tan bello? ¿Por qué un cambio tan grande? Es que tuvo aquel hombre, una heroica madre, que con mil amarguras, oraciones y lágrimas, pudo al fin conmoverlo, y hasta el trono acercarlo, donde el hombre constrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!